... Vale... Pues en principio estamos en stream... Se me ha olvidado... Publicarlo... A ver... Vamos a ver... No puedo ver el chat... What? No puedo ver... Ah, vale... Ya sé por qué no lo puedo ver... No lo puedo ver... What? Porque no puedo ver... Mi chat... Ah, porque lo tengo oculto... Vale... Lo tengo oculto... Vale, vale, vale... Vale, así se ve... Perfecto... Joder... Si que ha ido rápido... Pues nada, vamos a esperar a que vaya entrando la gente... Ay... Ay... Muy... Y me hago... No sé... No sé... Nos vemos ahí... ¿Qué es eso? Pues nada, espera a la gente. Bueno, queda media hora todavía. Bueno, veinte minutos. Quedan veinte minutillos todavía. Ey, muy buenas de Lord. Ay, se me ha olvidado poner esto de aquí. Se me había olvidado. Se me había olvidado poner eso de ahí. Sí, ahora sí. Estaría bien poner el chat este donde están todos los emoticonos esos, pero bueno, no pasa nada. Hola, aquí estoy con cámara. Ahí, espera que ahí sí, no veo el chat. Vale, pues muy buenas a los dos, a TheLol y a ti, Tantor. Bienvenidos. Esta es la previa. Esta es la previa todavía. Decidme si se escucha bien el show y tal, o lo tengo que subir un poco más. Están hablando de Fable, tío. Están hablando de Fable que se rumorea de que va a salir. Que va a revolucionar los RPGs, tío. O sea, flipa. Chuleta de pescado. Hola, muy buenas. Te conozco, pero no sé de qué stream. Vale, si te has pasado alguna vez, pero no has hablado. Bienvenido. Porque... De Alfredo. ¿De Alfredo? Alfredo, espérate. Ahora mismo no caigo quién es Alfredo. Ahora es cuando será una broma y me deja super mal. No, es que no es una broma, no sé de quién es el... Ah, coño, a Darklight. Vale, vale. Ok, ok, pues bienvenido, tío. Acabo de ver que te has pasado el juego de la... Sí, sí. No, me ha gustado al final, tío. A mí me ha gustado, tío, no sé. Es un poco flipada lo de las ratas, pero bueno. Decidme cómo se escucha el directo de Microsoft respecto a mi voz. Si tengo que subirlo más, si tengo que... Bueno, bajarlo no creo, ¿sabes? Pero igual lo tengo que subir un poco más. Joder, grud, Alfredo de Arlite. Evidentemente. Evidentemente. Pues bienvenido, chuleta de pescado. Y gracias por el follow, por cierto, tío. Gracias por el follow. Espera, si tienes que escuchar el directo de Microsoft, yo no escucho nada. Vale. Bueno, sí, ahora da un poco igual, porque como es la previa y tal. Hey, Yajire. Buenas, hace tiempo que no veía su cara, señor grud. Pues sí, pues ahora la vas a empezar a ver más. Ahora vas a empezar a ver más, porque en algunos juegos, en algunos juegos la pondré. Sobre todo en Minecraft. En Minecraft lo pondré a la cámara. Pues nada, veinte minutillos. Pues sí, voy a hacer directos de Minecraft. 2019. No, pero está chulo el Minecraft. Sobre todo ahora, tío, que se pueden hacer... Mira, esto es... Todas las conferencias. O, a ver... D3, Kiken, Preshow, Hosted, Xbox, E3... Baldur's Gate... Formula 1 2019... Lost Worlds... Bethesda... Bethesda no lo voy a ver. ¿Van a presentar algo del Star Wars y de Fallen Order? ¿Otra cosa? ¿Otra cosa van a presentar del Star Wars? No sé si aquí en Microsoft o dónde, pero bueno. ¿Estás jugando a Minecraft? No, todavía no. Todavía no. Este verano quiero... Este verano quiero ponerme. Quiero ponerme con un colega en un server. Ah, pues... Pues guay. Pues guay. Pues no sé si veremos por qué el gameplay... El gameplay del otro día me dejó con ganas. Hace tiempo que no hacía lo del Rued y ya sé por qué. No sé si de gameplay o de características. Hombre, pues si enseñan unas características... Hombre, de gameplay no creo. Pero si enseñan algunas características, pues... Pues mejor que mejor. Pero dijeron que algo iban a mostrar en Microsoft. Guay. Minecraft 2, ¿te imaginas? De repente. Estaría guapísimo, ¿eh? Minecraft 2. Hey, Istari. Bienvenido. Sí. Con Hakun. Con Hakun. Bienvenido, Istari. Con enseñar algo más. Despacito 2. Ya ves. Despacito 2. Antes he escuchado que iban a sacar el Minecraft solo para iPhone, tío. No me acuerdo cómo se llamaba el Minecraft. Minecraft Phone o algo así. No sé. Spin-off de los Simpsons. Nunca hablé del Kingdom Hearts 3 contigo. Hostia, ya ves. Ya ves. Eso, Minecraft Earth. Pues eso. Minecraft Earth solo va a estar disponible para... Para... Para iPhone. De momento. Eso han dicho. Bueno. Los cuatro señores. Los cuatro clientes de Apocalipsis. ¿Te imaginas que sacan Minecraft 2? Ya ves. Justo cuando empiezo yo el Minecraft normal. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Bueno. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Espero que os lo paséis bien. Que ya... Bueno. Para los que no me hayáis visto la cara. Esta es mi cara. Y eso. Tu top 3 de Kingdom Hearts Saga Principal. O sea. De 1, 2 y 3. ¿Te refieres? En plan. San en los Simpsons. Simpsons Sans. Ya sabes. Mejor paro. Y ahora que des la cara. Pues a ver. De la saga principal. De 1, 2, 3. En el top 3. Sería. Kingdom Hearts 1. En el top 2. Sería Kingdom Hearts 3. Y en el top 1. Sería Kingdom Hearts 2. Ese sería mi top 3. De 1, 2 y 3. Del Kingdom Hearts 1, 2 y 3. Y simplemente voy a ver tus directos en Minecraft por la skin. Y por Hakun. Y por mi cara. Y por mi carita. Y te relajas, eh. Te relajas, eh, compañero. El mío es 2, 1, 3. A mí me gusta más el 2 que el 1. Sobre todo por la historia. Más que... Bueno, por la historia de por el gameplay. Porque revolucionó. Revolucionó un montón, tío. El gameplay del 1 al 2. Estoy nervioso, tío. Porque pueden presentar un fable, tío. Y miedo me da. Miedo me da. Y el Halo, tío. Es que van a tocar dos de mis sagas de videojuegos favoritas, tío. Miedo, tío. Bastante miedo. Bueno, y por la cara también, pero más por Hakun. ¿Quién es esta gente? ¿Alguna especie de streamer patrocinado por Microsoft? Pues seguramente, no lo sé. No conozco a ninguno. Este parece... El actor de Chewbacca, pero súper joven. O sea, de mayor a menor... Dos, uno... Sí. Sí, sí, sí. O sea, el 2 es el que más. El 3 es el que es intermedias. Y el 1 es el que menos. Pero el 1 por el movimiento y tal. Porque la historia está guay. Es simple, pero funciona. Como saquen fable 4 y sea como los otros 3. Les como la polla. Sobre todo si meten un perre de llaves. Uh. Se paró. Se paró. Yo quiero que remonten, tío. Porque el fable 3 me decepcionó. No me decepcionó, ¿sabes? Pero... Me esperaba... O sea, a ver. Era una tercera parte, ¿sabes? Después del 1 y 2. Que eran la hostia. Me esperaba... Un cierre ahí apoteósico. Y me decepcionó en ese sentido. En el sentido de que... Cerraron bien. Pero... Podían haberlo hecho mejor. Sí, el perrete salió por primera vez en el 2. Y luego en el 3 también lo metieron. No hay mucho rumor. Y cuando hay tanto tan cerca del E3 ya ves. Sí, solo veré la conferencia de Microsoft. Porque la otra que me interesa es la de Square Enix. Y... Dudo que la vea en directo. Bueno, igual sí que la veo en directo. Porque como el lunes... Me voy de cena color de clase. Y ya estaremos a lo mejor hasta las 3 de la mañana. Igual sí que la veo, ¿sabes? O igual veo algo. No lo sé. Pero retransmitirla no voy a... No voy a retransmitir. Lo que es retransmitir, no. Pero verla igual sí. Sobre todo porque... Tengo hype por lo de Avengers. Bueno, a ver. No es que sea hype. Es que... Es hype miedo, ¿sabes? O sea, es un hype miedo porque... Pueden sacar algo muy gordo... Con lo de Vengadores... O pueden cagarla muchísimo. Pero muchísimo. Pero el perrete bueno era... El dos... Ah, sí. Sí, sí, sí. El del dos. El que se sacrifica. El agatete. Solo estoy aquí para ver al agatete que están acariciando. Los otros 4 me la sudan. 10 minutos. 10 minutos, señores. 10 minutos. 10 minutos. Si le doy aquí. Ah, vale. En la de Xbox también lo... Lo hacen. Me meteré en la de Xbox. Voy a abrir... Voy a abrir... Voy a abrir la de Xbox aquí. Por si acaso. Ya, espérate el Incepción este. Vale, vale. Callad la boca. Esta es la que importa. Esta es la que importa. Es que los otros estaban ahí hablando, tío. Estaban ahí hablando los otros. Sí, lo de Avengers es el... El lunes a las 3 de la mañana. O sea... Sí, el lunes a las 3 de la mañana. ¿Cuándo es martes? Si le doy aquí salen 10 páginas porno con anuncios que te llevan más anuncios, ya ves. Tal cual. Ay, me voy a poner cómodo porque van a ser 2 horas. ¿Para cuando despertaremos? Tara todo. Sí, sí. Yo para cuando despierte veré lo de Final Fantasy. Así que por Final Fantasy no tengo muchas esperanzas tampoco. Por el hecho de que... No por el hecho de que vaya a ser como vaya a ser, sino del hecho de que lo vayan a sacar por episodios. Pero bueno, en fin. Ya sabemos cómo es Square Enix. Sobre todo con el último DLC que van a sacar de Kino Harz. Pienso que si vamos con expectativas bajas solo un poquito mejor. Bueno, sí, es verdad. Aunque... Salvo si vas a ver la película de Venom. Ahí... Ahí da igual que vayas con las expectativas bajas. Pero mira, por ejemplo, con Han Solo. Con la película de Han Solo. Iba con las expectativas, pero por los suelos. Y me puto encantó, tío. Me encantó más que los últimos Jedi. La de Han Solo. Pero literal. Es que van a sacar un DLC para que te hagas una idea. De pago, seguramente. En el que tengan... O sea, en el que ese DLC contiene escenas, extras. Y poder jugar con otros personajes. Con Riku, con Roxas o con Aqua. En las batallas finales. En las batallas de los niveles finales de la historia. Ya está. Nada más. Y me parece bastante insultante. Y bastante lamentable. Que vayan a pagar por eso. Pero bueno. Me veré las escenas yo solo. Reaccionaremos a las escenas en directo. Y hasta luego. Buenas tardes. No voy a pagar por un DLC de escenas. Y por jugar con otros personajes. No, no. Pero es que no amplía la campaña. Añade escenas. Porque jugable no hay nada. Sí. Pero es que la usabas en... A Riku. A Riku ahora mismo. En la historia. Lo usas dos veces. Y a... Y a Aqua. Una. Y ya está. Ya no tienes a otro personaje. Creo. Creo que ya no tienes a ningún otro personaje. Voy a poner esto en pantalla completa, tío. Porque no quiero que se vea el chat. Suyo ni nada. Es que yo bastante subnormal, tío. No poner esto en pantalla completa. Es que es eso, tío. Yo no lo voy a pagar. Yo es que ni lo pago. Como cuando en el Fallen Order en la preventa... Una es el color de la espada... Ya ves. Sí, sí, sí. Eso lo he visto, tío. Que... Que puedes poner la espada de color naranja, creo. Y es como... ¿De qué vais? Y es como... ¿De qué vais? Seis minutillos, chicos. Ay... Ah, sí. No se me ve casi, pero bueno. Ay... Voy a acercarme más. Para que se me vea. Aparte que se ve a oscura. Si no, quiero encender la luz. Y aparte que tengo una cámara de mierda, ¿sabes? Que me costó 15 euros. Pero ya me compraré una mejor. Hemos pasado de tener 9 visual... 9 personas aquí viéndome... A pasar a 4. Perfecto. Han visto... O sea, se han metido y han dicho... Este tío no es Alex el capo. Fuera. La gente cuando enseñaron lo que te venía en la preventa... En plan... De guay. Yo tengo mi edición especial. Sí. Y en plan... Yo me jodería. Ya ves. Es que es eso, tío. Al igual que... Que el juego este... Tío, el... Joder, el DC Stranding. ¿Qué han enseñado? O sea... ¿De qué va a ir la historia? La historia del DC Stranding... No se sabe todavía... No se sabe cuál es. Y ya te sacan una edición coleccionista... Y todo el mundo... Buah, Kojima. Te como la polla, tío. Te como la polla, Kojima. Voy a comprar tu juego 50 veces. Pero literal. Literal. Este menso no es el que se escapó. Por eso no tenía 100.000 personas en directo. Sí, sí, tal cual. Pero mira, es que es Kojima. A Kojima... Vamos. Hay que alabarlo. Sí, la de Square Enix es mañana... A las... A las 3 de la mañana aquí en España. Vosotros, por suerte, la tendréis... Más pronto. Pero yo todo lo que se presente... De Square Enix lo veré al día siguiente. En plan, por mi cuenta no haré directo ni nada. O igual puedo hacer directo... Bueno, no sé. Iba a decir, igual puedo hacer directo por la tarde... Reaccionando a lo que se ha presentado. Muy buenas, Ares. Oh, guay. Este juego pinta bien. Pero decir... Me lo reservo, sí, sí. Yo, de hecho... Juegos reservados, tío. Hace que no reservo juegos. Yo creo que el último... A ver. Bueno, hace que no reservo juegos. Sin contar el Kingdom Hearts 3. Hacía que no reservaba juegos, tío. Pero una barbaridad, eh. Para que te den una mierda... Porque normalmente ahora lo que viene contenido reserva... Es una basurilla. Te daban un bebé, tío... Metido en la cápsula esa, tío. Súper extraño. Te daban el BBS en la cápsula, tío. Que no sé si es a tamaño real, tío. Pero... Bastante... Tétrico. Yo, quitando el Kingdom Hearts 3... Es que... No sabría decirte qué juego reservaría. Estoy mirando aquí a ver. Es que yo creo que... Bueno, no. Los... Porque... Los Kingdom Hearts... Bueno, sí, a ver. Quitando los Kingdom Hearts, ¿vale? Quitando los Kingdom Hearts... En plan, el Kingdom Hearts 3... El 2.8 y el 2.5 y el... Y los de PS3. Fácilmente ni me acuerdo cuál fue el último juego que reservé. Fuera del ámbito de Kingdom Hearts. Me refiero en general a los juegos... No solo desde Stranding. Que la mayoría son skins. Ya. Y mira. Hace que no me compro... Esto sí que me acuerdo. Esto sí que me acuerdo. Hace que no me compro una edición coleccionista... Desde el Injustice 1, tío. Mira si hace tiempo. Y me lo regaló mi tía. Que no fue ni comprado por mí. O sea. Hace que no tengo una edición coleccionista de un juego... Desde el Injustice 1, tío. Fíjate si ha pasado tiempo. Me quería haber pillado la edición coleccionista del Resident Evil 2. Porque te venía la figura de Leon y las llaves ahí tú guapas. Y valía una pasta, tío. Valía como 250 pavos. Y la del Spider-Man también me la quería comprar. Y valía como otros 200 pavos. Que dices, tío. Pero como se os va la cabeza, tío. 200 pavos. Una edición coleccionista, ¿sabes? Que yo me acuerdo cuando las ediciones coleccionistas... Valían 100-110. Son skins... En plan, mira otro color o mierdas. Yo le hice un especial de Red Dead Red Dead 2. Y porque me la regalaron. Yo estaré feliz con el nuevo Halo. Hostia. Sí, sí. Va a salir para PC Ares. Va a salir para PC y para Xbox, tío. Por eso estoy feliz, tío. Sí. Los precios se pasan a veces, tío. Yo me acuerdo, tío. Siempre me acuerdo de toda la vida. De la edición coleccionista, esta del Saint Road. Que valía 6 millones de pavos. 6 millones de dólares. Que te venía una liposucción. Un viaje al Caribe o algo así. Un Lamborghini. Una sesión para que el creador del juego, o no sé quién famoso, viniera a tu casa y jugara contigo al Saint Road. No me acuerdo que venía, tío. Pero varía 6 millones de euros reales, ¿eh? Reales. Un este de paracaidismo o algo así. Que de eso lo tienen los ricos. Por menos como me parece. No sé quién se lo compraría, pero... Bueno, callad. Que esto empieza ya. Ojo, ¿no empezaría con Halo? El año pasado empezaron con Halo, ¿eh? Así en plan directamente. Vamos allá, chavales. Yo espero que enseñen más gameplay que trailer de Halo. Vámonos. Y supija. Mira el Minecraft. Ahí estaba. Ahí estaba el Minecraft. Ah, chapan en el directo, ¿te imaginas? Mira, mira, Halo, Halo. Ese es el 5. Ese es una puta mierda, pero bueno. Está Halo. Gears me quiero jugar, tío. Me quiero jugar a... Porque no he jugado a ningún Gears. Mira, mira. Ah, no. Pensaba que era favorable. Ese también lo quiero jugar en directo, tío. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el juego ese. Eran de unos policías que llevaban como máscaras de payaso y todo. Era Happy... Era Happy no sé qué, tío, el juego ese. Que eran payasos que... O sea, eran policías que llevaban máscaras de payasos. Y era todo como muy feliz. No, no, no. No es Payday. Es otro. Era modo historia. ¿Eso es Halo ya? Ahí estamos, vámonos. Eso... Ah, no. No, no. Eso no es Halo, vale. Uf, me he emocionado. No, no. Esto no es Halo. Ah, creo que ya sé cuál es. Outerworlds es? Se anunció. Se anunció un juego llamado Outerworlds. ¿Puede ser que sea este? De Bethesda. Sí, puede ser, ¿eh? ¿Así está bien de volumen? Sí, 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 es... Vale, vale, ok. Sí, es este. Lo pillaré a ver qué tal. Sí, 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 es... Esa imagen se presentó en el trailer. Obsidian. Esa compañía no sé cuál era. Pinta muy bien, ¿eh? Hostia, Ant-Man. ¿Nos podrías empeñecer? Todo guapo. Sí, Outerworlds. Tenía pensado comprar Fallout, me reservo este. Hostia, pues... Reservate este. Bueno, no sé si... No sé si reservarlo, pero... Este me lo voy a pillar. Por favor, bienvenido a Ninja Theory, Ronnie Tucker y Donnie. Ahora van a hablar un poco del juego este. No han empezado... Bueno, yo creo que con Halo... Tienen algo guardado, porque si no hubieran empezado fuerte. Tiene algo guardado, porque si no hubieran empezado a hacer un juego de Xbox Game Studios. En el año 2018, anunciamos que Ninja Theory se juntó a Xbox Game Studios. Un movimiento que nos ha dado un gran boost en alcanzar la ambición creativa de nuestros equipos. Empezamos a trabajar en un número de nuevos juegos en el estudio. Y en el futuro, estará compartiendo detalles sobre todos estos proyectos. Cuando nos juntamos a Xbox Game Studios, ya tuvimos un juego muy emocionante, varios años en el futuro. Y estamos felices de volver a E3 para compartirlo con ustedes. Como directora creativa, estoy orgullosa de estar aquí para compartir nuestro nuevo juego con ustedes. Se combina dos de mis pasiones de juego. 3D-Action Combat y 3D-Multipleer. Multiplayer. La cara de estar cagado al ver tanta gente. Si, si. A ver, que tal este. Este es el Outer Worlds O este es otro No, el Outer Worlds no es Multiplayer Este es otro Debil McCry, Hell Debil McCry, DMC, ¿no? Sí, Debil McCry Guismo Miko Maeve Bueno, habrá que ver Será como un Battle Royale Bueno, no sé si Battle Royale, pero No se ha enseñado casi nada, ¿sabes? Ojo Ahí estamos Ese sí que O es fable Cuidado, ¿eh? A Ori, Ori Me emociono, tío Me emociono Me emociono por nada, tío A ver, Ori está guapo, ¿sabes? Me quiero jugar al 1 Este y el Hollow Knight Siempre me han llamado mucho la atención Hostia, no sabía que el combate era tan intenso, tú Joder No sabía que era tan intenso, macho Pensaba No pensaba que era lento, pero Nice Este es Ori Este es Ori El segundo El segundo de Ori Ori and the Will of the Wisps Mira un Budo Es súper bonito Es súper bonito, en verdad Yo quiero jugar al 1 2020 Joder, pues aún queda, ¿eh? Aún queda Aún queda Un rato Minecraft Esto sí que es Minecraft Habrán ni un game Hostia, de los creadores de Minecraft Minecraft 2 Ah, esto es el Story Mode Van a sacar otro Story Mode de Minecraft Ah, no, es de... Hostia, es en 2D Bueno, 2D Que no es en 3D, es... Es rollo Diablo Hostia, qué guapo Hostia Qué guapo, tú Está guapo Diablo de Minecraft Hostia, míralos Guay Sí que se juntan, ¿eh? Enemigos Todo relacionado con Universo de Minecraft Sí, sí Están todos los enemigos Hostia, lo que pasa es que El pavo ese gigante Minecraft Dungeons Lo que pasa es que El tío de piedra ese gigante No es ningún enemigo conocido De la Minecraft normal Y ese mago tampoco Ese mago tampoco había salido Phil Spencer Ojo Ojo Phil Spencer Que este anunció El año pasado lo de Kingdom Hearts 3 Sí Sí, tendrán un par de cosas nuevas El pavo ese haciendo Wakanda Forever Míralo Estaba ahí Wakanda Forever ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros en Team Xbox Vivimos por este momento exacto El momento en el que nos compartimos Lo mejor de nuestra forma de arte Aquí con vosotros en L.A. Y el momento en el que nos compartimos Nuevas historias Nuevas mundos Y nuevos heróis Por la primera vez Este momento No solo sobre encontrar Algunos nuevos juegos Es sobre descubrir Tus nuevos juegos Este momento decisivo De descubrir Es encerrado En tu historia de gaming Alongside Tu... ¡Qué guapo el mini hablo! Ya ves En cada momento Tu eres tu nuevo amigo Esto es por eso Nosotros en Team Xbox Somos siempre Y serán dedicados A lanzar Los próximos Nuevos juegos Para que te descubra Y serán dedicados Y serán dedicados So whether So whether you're One of the thousands With us here In Microsoft Theater O one of the billions Around the world Who play games Welcome to E3 2019 This right now Is the single most creative And energizing time In gaming history Games and gamers Together Now have the sheer magnitude To be a significant Unifying force For the world Si no Yo igual Yo igual Ares Y me mintas de estar guay Se puede jugar online Ya me han comprado Me imagino que si La decisión Es guiada Por nuestra creencia Que gaming Es para siempre Mi equipo Y yo Somos unidos En nuestra resolución Para traer a todos Los juegos Que quieren Para conectar A todos Para jugar Con los amigos Que quieren Y para empoderar A todos A jugar Whereever They want This is why We keep innovating Hardware And services It's why We're uniting Communities Through crossplay And why It's why We're investing With new Distinctive creators Above all Gaming is for you This is why We scour the world For your next New game This today Is the largest showcase Of games On any stage Anywhere This year Joder Dice que va a ser Más Amplio Por así decirlo 60 juegos Joder Van a regalar Juegos Que flipa ¿Sabes? Si tienes el Game Pass Y demás Pues vamos para allá Vas a tener como 90 juegos ¿Sabes? Ciento y pico juegos Hostia Van a Van a Hablar de la Siguiente consola Vale Ahora si chavales Ahora si que se viene Lo gordo Mira El El Jedi Fallen Order Hostia ¿Otro gameplay? Hostia Una TAT Loco Había una TAT Y Cruceros de la República Me ha parecido ver Hostia Chaval Te metes en uno de esos Mira El show guerrera Hostia Vale Vale Es un trailer Lo que si que he hecho en falta En este juego Son desmembramientos Tío ¿Tú no lo echas en falta De LOL? Si esto lo enseñaron Pero han enseñado Más cosas Más escenas nuevas Yo he hecho en falta Desmembramientos Tío En este juego Tumo Que si que se ve lo naranja Y tal Pero No se Tumo Hasta luego La TAT Esos eran unos clones Distintos Bueno Se ha visto Un par de Escenas nuevas Buah Ahora se va Se va a enseñar Algo gordo ¿No? Vale De mi momento La de la ideas Hostia Pero molaría Que a los clones También Tío Molaría Que a los clones Bueno A todos En general ¿Sabes? Ojo Google Premiere ¿What? ¿Un juego de miedo? Outlast Outlast 3 No se Lo digo por la cámara Me vas con un perrete No lo voy a jugar Porque si es de miedo A ver Que si es un Si es un miedo Rollo Close to the sun Lo jugaré Pero si es un Miedo Rollo Nada Es un Miedo Rollo Outlast Y parece que esto No sea Outlast 3 Tiene pinta ¿Eh? Que no sea Saber Lo digo porque ahora Se vio como Si partían un KS Si Esa no es La estrella Bueno la estrella O No Black Witch Ah Hostia La bruja de Blair La bruja La bruja de Blair Hostias Van a sacar un juego De la Ojo CD Projekt Se viene Cyberpunk Se viene Cyberpunk Kunko Samurai Muy buenas Viral Games Bienvenido Qué guapo eres No, Tanki Viral Ya estamos aquí con El cyberpunk Hostia, piloto automático Hostia, ha muerto Joder, qué raro es Sí, este es un nuevo juego Es rollo Blade Runner Para que te ambientes Eso sí, efectuete un poco Esta barba se va a quedar aquí por mucho tiempo, compañero No te equivoques Tuma El brazo Todo biónico Toda la mierda Toda la mierda Toda la mierda Toda la mierda Estar a la mierda Estar a la mierda Después de lo que Y tu Psyco Frente No necesitamos Toda la mierda Tension Ahora es muertísimo Está muy arpado el juego ¿Arpado? Hostia, lo hackea Con la mente Zarpado Ah, vale Ok Cyberpunk 2077 Van a dar otra clave Como el año pasado El año pasado Salió el trailer Y dieron Hostia ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Keanu Reeves ahí? Hostia Que va a salir el Keanu Reeves Que va a salir Que va a salir Que grande Míralo Que grande El Keanu Reeves Loco El puto Keanu Reeves Que grande el pavo, tío Este actor, tío De verdad Cada día Me cae mejor Este actor Cada vez Me cae mejor Tío Se cuenta de que no tienes ocho visitas en un vídeo Ya ves Ocho espectadores I mean We gotta talk About something CD Project Red Cyberpunk 2077 2077 All right I was excited I was excited And I'm always drawn to fascinating stories Grande Sí, a mí también Viral Cyberpunk Algún día tendré que ir Hostia, ya ves No, no ha cambiado mucho Hostia, es que van a hacer una fecha Nada, yo digo 2021 Yo digo 2021 Este juego no puede salir para 2020 No sé Lo veo muy A ver No sé Si sale para 2020 Saldrá a finales Porque lo veo muy pronto Me parece que se empiezan a utilizar cadas conocidas Ya que antes Hacían peor No los hacían Tal cual era el actor Sí, sí 2020 Bueno 4 del 10 Hostia, en abril Joder Pues yo pensaba Pues yo pensaba que iba a ser más tarde Pues yo pensaba que iba a ser más tarde Que el 10 de abril El 16 de abril Joder Demasiado pronto Demasiado pronto lo veo Si viene la generación de juegos Con actores famosos Sí, sí ¿What? ¿Y este? Este pinta chulo Sí, sí Menos de un año literal ¿Cómo se llama? ¿La consola? La Bueno O sea La consola ¿A cuál te refieres? ¿A esta? Bueno Esta es la Xbox Pero el El juego de Cyberpunk Va a salir para Todas las plataformas Sí, sí Va a salir para todos Xbox One Pero Van a presentar La nueva Xbox Eso han dicho Que van a Decir algo De la nueva Xbox Este es muy bonito Lo veo muy bonito A mí me ha pasado Dijeron que aún les quedaba O les van O les van presionando Un año O han hecho mucho O que dan prisa Pues esperemos Tío Que sale Para Este genio Spirit Farrell Spirit Farrell Bueno Es muy pronto Para sacarlo Sí A ver Llevarán años Haciéndolo Sí Pero no sé Me lo esperaba Me lo esperaba Mucho Mucho después De ir back Hostia Este era Bastante Famoso ¿No? La rana Esta No era No era Bastante famosa Me suena Un montón A tantos Le suena A mí no A mí me suena Pero no sé Cómo se llama El juego Battle Toads Pues mira Vas a tener Un Battle Toads No sé Si para PC Pero La rana Ha gustado Sí Sí No A mí me ha sorprendido Pero ahora tengo Algo de miedo Yo también Tío O sea Es lo que tú dices Me ha sorprendido Pero a la vez Me ha entrado miedo Tío Por salir tan pronto No sé Ey Muy buenas Darlite Bienvenido Se ha pasado antes Chuleta de pescado Que me ha dado Follow The Legend of Rites The Legend of Rites Este me Me recuerda Al A ver No es No es lo mismo ¿Sabes? Pero el juego Este de Nintendo DS Que tenías que pintar Tú las cosas Draw your life O algo así Se llamaba Me recuerda A ese Ahora que pasa Están metiendo Tala clase De famosos Actores Personajes Anime Ok De LOL Luego si sigo Y te pasas Nos vemos Chao Que vaya bien Tiene pinta guay Este también No sé Todos los que estoy viendo A ver Este al menos Innova Con el Con el gameplay Este innova Con el gameplay Tío Les cuesta Les cuesta Sacar Halo Y Fable Les cuesta Fable No sé si van a sacarlo Pero Halo Yo creo que sí Tío Halo Tienen que sacar Tienen que sacarlo Un juego Que tienes que pintar Para avanzar Todo el juego Me gusta la idea After party Tabs Ah vale Estos ya están Estos juegos Ya han salido No sé si todos Pero Había ahí un par Que me sonaban De que ahí habían salido Félix de Reaper Yo también me voy Pero después no volveré Si anuncias un falletros Me mandas un MD Sí Te lo mando Tranqui Gracias por pasarte Tanto Muy loco este juego De antes Estilo Nintendo Sí Sí El Legend of Rite Vale Vamos a ver Jump in Sara Vaughn No sé Quien se carga esta No sé de que juego Se encarga esta Pero bueno Podrían enseñar Bueno enseñar Podrían decir Cuando sale También El Master Chief Collection De PC Estaría bastante bien Que lo dijeran Por favor Bueno están hablando Del Xbox Impas Pues ya ha vuelto Que me perdí Que rápido Nada Poco Poca cosa Están con Con el Xbox Game Pass Ojo Metro Exodus Tío Si salió este año Me estoy pasando el 2 Estoy pasando el Borderland 2 Y están bastante guays Joder El Metro salió este año ¿Sabes? Y lo meten ahí Bien bien Ya ves X-Bone Game Pass X-Bone Game Pass Para PC ¿Qué? ¿Van a sacar Todos los juegos Esos para PC? No creo Hostia ya ves Pero no tendrán muchos No son muy conocidos No son muy conocidos No son muy conocidos No son muy conocidos Ahí estamos Halo Reach Bien bien Tienen que anunciar fecha Tío De salida de este juego Para Steam o algo Open beta Hoy Pues vale Que al Tomb Raider Miraré a ver Que juegos hay Porque no había Muchos conocidos Pero bueno Pero si El Metro Exodus Fue bastante lamentable A ver Lamentable no Sabes Pero El peor de los tres Fue Eso si Y a Halo Reach Tío Halo Reach Tío Tenía que haberlo retransmitido Porque me gustó Un montón Esto lo tengo Para la Play 4 Hostia Wolfstein 2 Lo tengo que jugar Esto me lo pasé También El Rise of Tomb Raider Este es el Mi favorito De los Tomb Raiders Es mi favorito El Rise Pues habrá que verlo Tío 10 euros Al mes No me parece Caro A ver Si tiene Si tiene buenos juegos No me parece Mal Mal Inversión Si Bueno Esto será Para los Para los pros Para los que se gastan Ahí Bueno No me lo voy a comprar Así que Va Venga Por favor Es que se han generado Por favor Me estoy muriendo De Los nervios Capture En real Time 4K Vale Ok Joder Anda que no se nota El 4K Da que no se nota El 4K Tú Esto va a ser Un simulador Verdad Simulador De aviones El Cierpan Y el Jedi Pues si Si El de Bethesda El Outerworld Y aun queda Halo Y Fable En teoría Fable No lo se Pero Halo En teoría Si Sale Sale Este año Sabes En teoría Sale Este año El Halo Tienen que enseñar Algo Por huevos Que si Que muy 4K Pero no estas Jugando Más que un simulador De aviones Sabes Que si Que es Super bonito Sabes Ver Lo que ha creado Nuestro señor Dios Sabes Nuestro señor Dios Batman Flight Simulator Si Si Se me Demasiado Bien Para ser Un simulador De aviones Ya lo han Dicho Debería En 4K No creo Que sea Fable No vale Age of Empires No creo Que sea Fable Porque Fable Estaban En la revolución Industrial En el tercero Y supuestamente Como que Van evolucionando Si Si Va a tener Un downgrade De la polla No por ser Simulador Si Si Lo se Lo se Cuantos Age of Empires Vaya 3 o 4 Yo me acuerdo Que mi tío Tenía el 2 o el 1 No me acuerdo No se Cuantos Van Ya Tío Ah Hecho Of Empires 2 Definitive De Etienne Que no No sacaron El 2 Hace Ya Mil Años Ah Vale Colorado 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 con nieve Tomo Tomo a los toricos Bueno los toricos Los bufas Los Estos Yo estuve en Colorado Yo estuve en Colorado Y era así tal cual O sea Entrabas a un bar Y te veías arañas robóticas Mira ese de la máscara Era amigo mío Y estaba así lleno de nieve Chaval Todo en guerra Cuando fui A Colorado Suele pasar en Colorado Si si Suele pasar Si está muy a full Microsoft Wasteland 3 Está muy a full Microsoft Hombre es que Comparado con las otras Matt Booty Mueve el booty Matt Mueve el booty Que te calles Que quiero jalo ya Tío Todavía lo presentan al final Si si seguro Queda media hora O una hora Así que no sé Es que si tienen que presentar El fable Y el jalo Tío A ver que queda media hora Un ¿Sabes? O una hora Pero no sé Tío Miedo Pero es que miedo Tío Que presenten ahí El fable Y el jalo Ahí muy rápido Double Fine Ha sido Un beacon De creatividad Y espíritu En el desarrollo Hace casi 20 años Con juegos clásicos Como Psychonauts Brutal Legend Y Broken Age Estoy esperando Me sobra Teniendo en cuenta Si si no A ver Teniendo en cuenta La velocidad Que llevan Pues si En cualquier otra conferencia Estera Lo que quedase El evento Si si ya ves Tal cual Tal cual Aquí no es como Toma fecha Toma trailer Toma persona famosa Ya ves Si Por eso Microsoft Va muy bien Este año Y el año pasado También fue muy bien Porque Van al grano Tío Pero enseñando Cosicas ¿Sabes? Y Y bien de tiempo Y van a sacar Un Psychonauts 2 ¿No? Si Es verdad Ahí está No jugo el primero Y quiero jugar Porque ya que van a sacar Un Psychonauts 2 Es un juego Que es bastante Bueno La primera parte Es bastante antigua Psychonauts Y esta es la segunda parte Hostia Mejora muchísimo Jugué hace poco Al uno Y mejora un montón En el combate Y todo A ver También es que El Psychonauts 1 ¿Sabes? Era de la Play 2 Todo Todo Decirlo Pues jugaré al uno Jugaré al uno Y encima en directo Lo haré en directo También Porque me apetece Pero ya más adelante World Premiere Ojo Otra vez Ojo Lego 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 Oh La trilogía La trilogía Remasterizada La trilogía La trilogía Remasterizada Bueno Remasterizada Hecha de nuevo La trilogía La Todos O sea Que van a sacar Todos Otra vez Bueno El El Si 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 El Ya ves Vamos Vamos Si si no Todos Todos De Skywalker Saga Loco De Skywalker Saga Pues si pone Si pone Skywalker Saga También estará La 8 Y la 9 Eso no lo sé Pone 2020 O sea que igual Si Porque Igual Igual Si A ver Salía de Force Awakens Así que Yo creo Que De momento De la 1 A las 7 Habían dicho Que estarían Los spin-offs Y series Hostias Buah Van a meter Clone Wars Y Rebels También Buah Dios Si es así Me corro Del gusto Pero Vamos Tranquilamente Si 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 sale En 2020 Yo creo Que estarán Todas Además Que se llama The Skywalker Saga ¿Sabes? Se llama The Skywalker Saga Ojalá Tío Madre mía Madre mía Chaval Ahora ya me han hecho Spoiler De que Krillin Muere 50 veces En Dragon Ball Si Yo Es el primer Juego De Lego Que jugué Tío El Complete Saga El Bueno no Complete Saga No Jugué El Lego Star Wars Los episodios 4, 5 y 6 O el 1, 2 y 3 No me acuerdo Cual salió Primero Creo que el 4, 5 y 6 Si si Se ve muy bien Se ve muy bien Ya era hora Tío De que hicieran Un remaster Del Vámonos Chaval Vámonos Lo retransmitiré Pero Tranquilamente Anapurna Luis Antonio De repente Luis Antonio Federico Luis Antonio Federico Valdepeñas El superintendent Al El El L Bart Marco What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. What? Why are you doing this? My father died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now he's gonna knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Hurry! Open up! That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything. We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door. What now? You know me. I love you. You have to believe me. Hostia, Hitman. Agente 47. You're home. What are you doing? Are you okay? Tiene pinta bien, eh? No sé. El hecho de que estén así como encerrados en la misma habitación. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Que sonido. Doce minutos. Se llama. Oye. Sí, sí. Tiene pinta de que tienes esquizofrenia o algo... O algo así. Pues sí. Tiene pinta de eso. Y tú debuts. Y tanto. Hostia Un vesico le ha dado Un ciervo en el metro, claro Toma, que lo ha cogido con la boca Mira y se lo da a su cría, toma Mira, mira, que van a pasar con el metro Hola, que dice, que los cuernos es como electricidad Tienen como electricidad en los cuernos What? Súper extraño Toma Que rompe las estas Para alimentar a su cría Este reno es poderoso Este reno es poderoso Toma Para adentro Está muy chulo Está bastante chulo Cabezazo Contra el cristal Mira, el gears No he jugado, tío, a ningún gears Si quiero jugar Rompe los ¿Qué? Tiene como un virus o algo Es que yo en esta saga muy, muy perdido No estoy enterando de mucho Si están metiendo referencias a otros juegos No me estoy enterando cero Estoy entre cero y nada La verdad Mucho menos, créeme Bound by Blood Y van a sacar un Gears Pop Para Android Un juego de Funko Pop De Gears of War Me hizo mucha gracia eso El año pasado Toma, claro Conciso, simple Si, si Funkos, Funkos Septiembre ya, ¿sabes? De repente Con Gears of War 4 Queremos ganar tu confianza Pero con Gears 5 Queremos hacer un nuevo juego Hacer nuevas cosas Que nunca se han visto En un juego de Gears Y nos vamos a decir Todo sobre esto este año En julio Nos acompañamos Para nuestro Versus Multiplayer Tech Test Fue un co-demoñecos Todavía Si, si Tal cual Si, si Y encima Para móvil Son los modos de juego Que están añadiendo Toma, toma Se ha jodido la puerta Se ha jodido la puerta De tanto Tantos petardos Eso pasa Por No comprar los petardos En Valencia Claro Los compran en América Y fallan Compran los petardos En América Y fallan Si es que no tienen ni idea No sé tío Pero Se están metiendo Como dentro De De todo ¿Sabes? Hay como unos PCs ahí Unas pantallas El trailer Y ya Ya ves Esto es el modo De juego Este es el modo De juego Que han dicho Creo que si Que plantan la bomba Y tienen como 30 segundos Para Salir cagando leches Si Bueno 30 segundos O Lo que sean Si 30 segundos 30 segundos Me parece muy poco Si A no ser que La tormenta Esa 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 tormenta Vaya Super Despacio Me parece 30 segundos Me parece Bastante poco Para cargarse A 50.000 Enemigos Hostia Cuchillo eléctrico Alá A morirse Hay la sierra La buena sierra Escape Mira Mira lo estáis metido En la cueva En la cueva Una experiencia agresiva 3 player Co-op Perfecto Para tu Couch Pero No es solo Bustin Hive Puedes Estar Estar Contar A tus amigos Con las experiencias Que creas Y A la noche Conmigo En los mixers Contar A estos 3 Superstars Xavier Woods AJ Styles Y Tyler Breeze Para sobrevivir A gameplay Deep dive Desde aquí En la cueva Para los usuarios En casa En los próximos dos días Tú y tus amigos Puedes jugar En las seleccionadas Microsoft Stores Buena suerte En la sierra Y nos vemos En la sierra Y para quien Que preordera O juega En la primera semana Tenemos algo especial Solo para ti Pero me da Que ya se está acabando Pues me da A mi que si Ojalá me equivoques Ojalá te equivoques Es que no sé Tío Que no presenten Nada de Halo Por favor Yo solo quiero Halo Terminator ¿Vas a sacar una skin De Terminator? Tal cual Una puta skin De Terminator La skin de Terminator Por la película De Dark Fate Yo creo que se están Guardando los platos Gordos Para el final En plan Yars Halo Y por favor Fable Están preparando A mostrar Muchísimas Gente famosa Cuando en directo Sí, sí No sé Algunos de Microsoft Vieron un tweet En plan Ganas de verlo Y hacían un juego De palabras con Halo Sí, no A ver Y se filtró El Fable Nuevo Antes del E3 De que iba a estar Pero es que Tío No sé Que da como Media hora O Este es un nuevo Mando Que van a sacar Que no quiero Mandos Tío Que quiero Halo Y Fable Por favor No quiero Mandos Tengo muchos Mandos Hombre Es que comparado Con el año pasado Que lo enseñaron Nada más Comenzar ¿Sabes? Y fue un trailer No fue nada más Pues Normal Todo falso Para hacernos ver La presentación entera Ya ves Y luego suben El trailer De Halo Y de Fable Por separado En plan En sus En sus cuentas Oficiales Eso lo hicieron Con un Kindle Hearts Dying Light 2 Este también Se estaba diciendo No he jugado Al primero Todavía Toma Patada Hostia Este sí que subía No sé Están como En guerra ¿Sabes? Usted está infectado El pavo Estaba infectado Lo he dicho Dice Que mi nombre es tal Y estoy infectado Y había Tenía como Una pulsera Ahí Para contar El tiempo Que le quedaba Tío Es que no quiero Coches Que no quiero Coches Tío Que no quiero Juegos de Putos Coches Ahora mismo Que estáis Tú de LoL Y Maxi Viéndome Es que Me pone De Lego Perfecto Claro que sí Claro que sí Forza Horizon Con coches De Lego Te lo compro Madre mía Me lo ha estado guapo Me lo ha estado guapo El Forza Horizon Con coches De Lego Y un estado De Lego Es verdad Esto es todo guapo No te voy a engañar Y con la música De la película Tío Míralo ahí Con los barcos Piratos Me hace mucha gracia Esto Me hace mucha gracia Tío En plan Que sean coches Normales Y estar en Un juego De Lego ¿Sabes? Sí, sí Míralo, míralo Toma Cuando he escuchado Everything is awesome Digo no puede ser Digo no puede ser Pues Forza Horizon Con coches de Lego Maxi Sí Forza 4 Un crossover De Forza 4 Con Lego Speed Toma ya Chaval Y espérate Que los coches Espérate Que el coche Que tienen ahí Es de Lego Mira que lo sabía Mira que lo sabía Digo Ya verás Como el coche Que tienen ahí Es de Lego Digo Digo ya verás Digo ya verás Te imaginas conducir eso No puede ser Quiero ese puto coche, ya ves. No han presentado Fable ni Halo todavía, tío. Tantor, me estoy llevando un pequeño infarto en el corazón. Míralo, míralo. Gears Pop, ahí estamos. Toma. Enseñan esta mierda de juego. Esta mierda de juego. Y no enseñan Halo ni Fable, tío. No pasen del ego, ya me joden pagar por esa puta mierda. En verdad son super cute, los jodidos. Eso no te lo niego. Son super cute. No, no han dicho algo de Minecraft 2. Han enseñado un Minecraft estilo Diablo. De Dungeons, ¿sabes? Un Minecraft de Dungeons. Ay, Dios mío, que va a ser como el juego este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego este, tío? El que se hizo muy famoso. ¿Clash Royale era? ¿Battle? No. ¿Battle Royale? ¿Cómo era, tío? No me acuerdo. ¿Clash Royale, eso? ¿Creo es Royale? Dicen que van a hacer una peli de Funko Pop. Pues que se lo ahorren. ¿Clash Royale versión pop? Sí, tío. Madre mía. ¿Clash Royale versión pop? Hostia, me había... Me había aparecido Kevin Spacey. Se la acabó, sí, sí. Me había aparecido Walking Dead, pero esto no es Walking Dead. Este es donde mi historia podría terminar. Este es donde mi historia podría comenzar. Joder, la ballesta. Este es un juego con el estilo de Funko algo bien macho. Sí, sí. Tal cual, ¿eh? Podrían haber hecho mil cosas, tío, con el juego de... de Funko Pop o de Years of War y han hecho una mierda de Clash Royale. Pero literal, ¿eh? Podrían haber hecho mil cosas y han hecho una mierda de Clash Royale. Pero bueno. No iba a tener ni idea, ya ves. Sega, ¿qué pinta Sega aquí? ¿Un Sonic? Nuevo. Ah, vale. Ya sé cuál es. ¿El Crackdown era? ¿No? ¿O no es el Crackdown? Hostia, Animu. Cuidado. Cuidado con el Animu. Halo por Sonic. Sega, tío. ¿No me suena? No me suena nada esto, ¿eh? A ver, tampoco es que veo Animu, ¿sabes? Igual a vosotros sí que os suena, pero a mí no me está sonando nada. Tampoco sé si es de algún Animu, si se basa en algún Animu o algo. No sé, tío. No sé qué es este juego. Es de Sega y es de Animu. No sé. Parece como... Parece como un Monster Hunter versión Animu, tío. Bueno, Monster Hunter, no sé. Fantasy Star Online 2. Ah, ¿qué hay? ¿Qué hay un 1? ¿Qué hay un 1? No sabía que había un nudo de este juego. Todo pendejo, lo bruto. Todo pendejo, lo bruto. No, no. No, no. En el año 2017, cuando me conocí primero con los creadores de este nuevo juego, compartieron su ambición. Para traer su gran popularidad, con su comunidad de 650 millones de jugadores de PC a todo el mundo. Estoy feliz de anunciar nuestra compañía con el equipo de equipo legendario en Smilegate. Su approach de diseño y diseño muestra una gran creación de boldness. En el próximo año, descubrirás la nueva entrada en esta franquicia de margen, en la consola, por la primera vez, solo en Xbox. Esto es Crossfire X. Ni idea, tío. Están presentando una de juegos. Y no van a presentar los que yo quiero, ya verás, tío. Es que miedo, tío. Miedo, eh. Miedo. Ahora sí que empiezo a tener miedo, tío. Y no antes. Tienen pinta de que no se han inspirado en ningún anime, pero sí, se han inspirado en el anime en general, se ve. Este dicen que es exclusivo de... de Xbox One. Mentiras de excepción. Nada, algo tienen que enseñar, tío. No, me creo que no enseñen nada de Halo. Sao Guerrero a cero avi. Ahora pones Halo, ¿te imaginas? Me reiría muchísimo. Me reiría muchísimo si pones Halo 6. Si pones Fable. Fable 4. Y yo, ¿cómo? Pone Fable 4. Y yo, ¿perdona? ¿Qué está pasando? Pues si tienen que presentar lo de la nueva consola o decir lo que es o algo, tío. Tenía pinta de Halo, pero no. Halo, guerra civil española. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Bandai? ¿Nankos? Más anime, sí, sí. Era una mentira, ponía. Joder. Joder. Están sacando juegos de anime rollo Monster Hunter, ¿sabes? Pero de anime. Me salen carcas predeterminadas en el teclado, mierda, me enteré el otro día. Ah, las caras predeterminadas. Predeterminadas. Tales of Arise. La waifu del juego. No puedes sacar armas del pecho, ya ves. Todos están saliendo, todos van a salir en 2020. Espero que el Halo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el Halo también saldrá en 2020. Borderlands. Que no me hagan spoiler porque estoy jugando al 2, tío, por favor. Ese sí que sabía quién era porque era uno de los personajes del 1. Que se convierte en una tía superpoderosa en el 2. Ah, están presentando a unos personajes. Mouth de gano. Hostia, pues igual me pillo a este. Ese creaba animales. Ese es en plan pistolero. Shane Flynn. Igual me pillo al de los animales. Hostia, esa también estaba bien. Ey, esa es la del Borderlands 2. La que estoy jugando yo. El Claptrap. Salen un montón de personajes del 2. O sea que... Continuarán con personajes del 2. Bien, bien. Y esos son los malos. Bueno, los nuevos malos. En teoría, esos dos. Esas Lilith. Ese que se teletransporta también está bien. Pero ese que crea animales... Me llama más la atención. Ese de los puños, bueno. Nada, me pillará el de los animales, yo creo. Hablando de waifus, ¿soy uno que se ha enamorado del ayudante de zona de Pokémon? Pues sí, yo creo que sí. Para cerrar bien la Yen. Microsoft está en plan y un juego para 2019. Tofaro 2020, ya ves. Tal cual, ¿eh? ¿La lucha por el santuario? Vale, ok. Ah, por favor. Me voy a morir. Mira. Han presentado hasta un juego que no esperaba, tío. Que era el Lego Star Wars. Como no presenten dos de los juegos que espero... ¡Ojo! El de Bronze Software. El de George R. Martin. El de George R. Martin, tú. En la colaboración esta que van a hacer. El próximo Souls. No me preocupes. No podrías incluso imaginarlo. No, no, no es Dark Souls, pero me refiero que es el próximo Souls. Hostia, esa armadura mola un huevo. Hostia, el pavo ese, ¿no? El pelo que lleva. Hostia, empieza a ser la típica intro del juego. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. El de N-Rite. Ring. El de Ring. El de N-Ring. Ojo, ¿eh? Ojo. Lo jugaré, seguramente. Porque de los Souls me faltaría el Dark Souls 2. Y cuando saquen este, este. Bueno, los juegos de Hidetaka Miyazaki ya los he jugado todos. Porque el 2 no es de él. ¡Va, por favor! From multinational studios to one person passion projects, thousands of Xbox games are in development for you right now. Just today, we showed you 60 games. We are now experiencing an unmatched expansion of creativity on Xbox. GAMING FOR YOU significa conectar a todos estos creadores a todos ustedes. El año pasado anunciamos nuestra ambición de empoderar a todos y a todos a jugar, por traer a Xbox a la cloud. Hacemos esto de dos formas, a través del proyecto Xcloud y a través de la streaming console. ¿Pedder Ring es un nuevo Souls? De lo que es la saga Souls, en plan Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro y demás. Es una nueva IP, pero pertenece... Sí, es como decir Bloodborne o es como decir Sekiro, o es como decir Demon's Souls. Es el universo Souls, pero no el universo Dark Souls. Para mi el universo Souls es todo, Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y este. Para mi es eso, pero de lo que es Dark Souls 1, 2 y 3, no. Sí, tiene un universo fantástico y de dificultad culera, exacto. Tío, ya van a abrirte la siguiente consola y no van a hablar de Halo, tío. Para nosotros, la consola es central para nuestra experiencia. He oído que una consola debería ser diseñada, construida y optimizada. Me importa tres cosas, me importa tres cosas la consola, tío. Pero si salía este año, tío. El Halo. Sí, la Play 5 lo van a presentar el año que viene en el E3. Es que veo aquí noticias, no sé si lo veréis. No sé si lo veis, pero pone Halo Infinite confirma su presencia en el E3. Y luego pones Fable. Luego pones Fable E3 2019. Y te sale una noticia que dice detalles de Fable 4 que se han leakado justo antes del E3, ¿sabes? No sé, tío. ¿No será este? ¿Cómo que no será este? ¿A qué te refiero? Uy, se ha puesto esto muy... Se ha puesto esto muy naranja, de repente. Hostia, qué barba. Yo quiero esa barba. No, este año Sony no va al E3. Sería el que viene. Este año Sony no va al E3. Que me parece bastante mierda, tío, que no vea el E3, pero bueno. Pero vamos, que el año que viene van a presentar ya la consola. Y para 2021 van a empezar a... A vender juegos de... De Play 4, o sea, de Play 4 o de Play 5. Eso sí que es Halo, pero eso ya se vio Es que comparado con todo lo que ha hecho Microsoft hasta ahora Normal que se guarden hasta el año que viene Es que es eso, tío El año pasado Microsoft, tío Fue fuertísimo Y este año también ha ido muy fuerte Ha pasado de ser un animal herido A sacar unos trailers y unas noticias Espero que el E3 del año que viene Sony no sea tan... Todo el rato... No, no va a ser todo el rato Tienen que presentar... Tienen que presentar... Last of Us 2 Y no sé qué juegos más... No sé si presentarán el nuevo World of War No sé ni siquiera si lo tienen ahí desarrollando Pero bueno... Esto no es solo un lanzamiento de console Esto es sobre el futuro del gaming Scarlet se llamará... Project... Bueno, no sé si se llamará Scarlet la consola Pero... Se llama Project Scarlet 2020 Pues igual la Play 5 también sale para 2020 Para no tener... O sea, para tener competencia, por así decirlo Y optimizar para los jugadores Para disfrutar la experiencia última de gaming En una consola En cualquier lugar Sí Los experiencias inmersivos Comenzan en el corazón Y es Navidades Sí Puede ser No sé Puede que salga para la nueva generación de consola El Cyberpunk Aunque no creo No sé Es igual Me lo pillaré para PC Bueno, no sé si me lo tirará para PC El poder y la performance Que puedes ver y sentir Define Project Scarlet Cuando hablamos de la libertad de jugar Cuando hablamos de Xbox en la cloud Cuando hablamos de streamar tus juegos Project Scarlet Y todo su poder Y toda su performance Es la fundación de nuestro futuro en consola Y la formación de nuestro futuro en cloud Llegamos el Xbox 18 años Con un juego que los investigadores llamaron La razón definitiva de comprar un Xbox Bueno, porque la humanidad Era y es worth saving La próxima vacuna Llegamos el Project Scarlet Con Halo Al puto fin Al puto fin, tío Tranquilos que el Halo También va a salir para PC En teoría ¿Te imaginas que este es el jefe maestro? Estaría bastante gracioso ¿Te imaginas que esto en realidad es fable? Ya ves Aparte que esto no estoy sintiéndolo como un Halo No estoy sintiendo esto como un Halo Pero bueno Esto no tiene pinta de ser Halo Esto es Halo No lo veo No lo veo muy Halo esto Igual ahora aparece el jefe maestro Y me rompe el culo Pero yo que sé Nada No lo veo ¡Masajos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, sí Ha dicho US ¿Toma? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí en el espacio? ¿El jefe maestro? Si estaba en la tierra ¿En la tierra? ¿Toma? El escudo Es un gameplay Esto es un gameplay Esto es un gameplay La armadura, tío Parece la del La de los primeros De verdad No estaba Cortana ¿Toma? ¿Qué va a ser gameplay? ¿Qué va a ser gameplay? ¿Están en el espacio? ¿Están en el espacio? Hay algo que necesitas ver, Chief ¿El Halo partido? ¿El Halo partido? ¿Entonces después del... ¿No ves que después del 1, no? ¿Desde después del 1? 2020, tío Hostia Que esto es la biblioteca Cortana Está ahí Cortana Está ahí Cortana ¿Qué? ¿Pero cuándo se desarrolla? ¿Después del 1? Es que estaba el Halo partido, tío Estaba el Halo hecho mierda Cortana se había rebelado Contra nosotros Al final del Halo 5 Y no hay nada de dejable, tío Bastante lamentable Pues eso Acabar la gen por todo alto Saliendo en 2020 Sí, sí No, no está mal Pero el Halo me ha dejado Con el culo roto, tío Porque Salía el Halo partido Y en teoría El Halo partido es después del 1 O sea Porque es Es el Halo 1, ¿vale? En el Halo 1 Destruyen El... Destruyen el Halo Después en el 2 Están con el tema de los Flood Y los Flood creaban Un Halo suyo, creo Y en el tercero lo destruías Y luego en el cuarto Y luego en el cuarto En el cuarto Cortana sacaba un montón de Halos Otra vez Bastante... Bastante extraño Bastante extraño Ya no... Pero no sé, tío Bastante raro No sé cuándo se va a desarrollar No sé cuándo se desarrollará Muy buenas, Marsitu Justo vienes cuando acaba Sí, finalizó A ver, voy a buscar en Google Halo Infinite Cronología Es que no sé, tío No sé cuándo se desarrolla Estaba el Halo Roto Y eso en teoría es después del 1 Pero... Igual han pasado... Igual ha pasado bastante tiempo después del 5 No lo sé Es que puede ser, no sé Pueden ser muchas cosas Tantor Porque en teoría Entre el Halo 1 y el Halo 2 Pasa tiempo, creo Creo que pasaba tiempo entre el Halo 1 y el 2 Sí, pasaba tiempo No sé Lo único que me merece la pena es el Halo El Miniablo El Star Wars Y el Lego Star Wars Has puesto la cámara después de muchos eones, ya ves No sé, tío No me ha decepcionado, ¿sabes? Pero me he quedado con el culo un poco roto Pues no, tío La verdad Microsoft este año ha ido con todo también Este año Microsoft también ha ido con todo Y vamos, va a ser la mejor del E3 con diferencia La de Microsoft va a ser la mejor del E3 con diferencia Pero vamos Tranquilamente Ha sacado todo el potencial que tenía Pero fácil Ubisoft Me puede comer los huevos Ubisoft Me puede comer los huevos Ubisoft Me puede comer los huevos ¿No han puesto el trailer? Sí, quiero verlo otra vez No lo han subido todavía Ha ido con todo Le ha faltado Fable Sí, habrá ido con todo Llega a tener el Fable, tío Y vivir la mejor conferencia de todas Al martes con Nintendo Que va, tío Nintendo No sé, tío Es que tampoco han dicho cuándo es Animal Crossing Animal Crossing, ya, pero no sé Pero es que es lo único que tiene Nintendo Lo único que tiene Nintendo es el Animal Crossing El juego de Miyazaki, pues que puede estar guay Pues que puede ser un Souls en toda regla Que puede ser un Souls En toda regla A ver, ha salido hace poco, ¿sabes? Espérate, no me quiero meter a Twitter, tío Solo por si acaso, ¿sabes? Si me sale algo Que no pueda mostrar aquí Damos un segundo Con Halo Infinite Es que no dice nada ¿Ves? Es que sale el Halo partido Y en teoría El Halo partido Lo partiese en el 1 Lo partiese en el 1 No sé, no sé Aparte que Claro, es que en el 1 En el 1 En el Halo 1 Acababas en una nave En el Halo 1 Acababas en una nave Y no se sabía nada más Hasta el Halo 2 O sea que igual es Igual Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser que sea después del 1 ¿Por qué? No sé si es que es el 1 Porque acababas en el 1 En una nave Rollo que no sabías Donde Donde ibas ¿Sabes? O sea que puede ser Puede ser que sea después del 1 Pues si es después del 1 Puta madre ¿De qué es el fondo? No me mates por no saberlo ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ah bueno, este es de Fable Pero el anterior Era de Last of Us Pero bueno, eso Una pregunta que no me acuerdo ¿En el 1 Está partido de igual manera? No, en el 1 lo partes tú O sea, en el 1 Bueno, lo partes Sí Sobrecargas el núcleo Y explota Mira, voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Y vas con el coche En el 1 ibas con el coche Salir de aquí de la nave Es que ves Esto es lo único que se Lo último que se vio Del jefe maestro Que salía con una nave Salía con una nave Y se partía el halo Por la explosión que le metías Por eso te digo Que puede ser después del 1 Porque ves Está ahí el halo partido Y fíjate que aquí Coge y hace pum Aquí coge y hace pum Hasta luego Buenas tardes Y se queda el halo así ¿Sabes? Se queda el halo así Partido en la mitad Aquí también está hecho mierda Pero no No se ha visto Ya Pero bueno La siguiente que me ofrece Es la de Bethesda Pero No la voy a ver Ni la voy a retransmitir Así que Es que claro El halo En teoría A ver ¿Dónde estaba la imagen? Tío Es que ves Está ahí en el espacio De repente ¿Sabes? Jefe maestro Ahí en el espacio Flotando ¿Dónde está la imagen? Que la he visto antes Es que coge El pavo Dice Hemos perdido A ver Espérate Ahora esto no va Dice Hemos perdido Hemos perdido Todo Dice No nos queda nada detrás Pero ves Solo está partido Por aquí Solo está partido Por aquí O sea Por aquí no está partido Vale Pues igual No es después del 1 Igual es después del 5 Y pasa algo Para que el jefe maestro Este ahí Pues igual es después del 5 Porque por ahí No está partido Por ahí no se ve partido Por ahí el halo No se ve partido Pues igual es después del 5 Sí Yo también me voy a ir Ya Que ya va siendo hora Pues nada Chavales Ya nos veremos La semana que viene Con el Star Wars Jedi Academy Muchas gracias a todos Por pasaros A Tantor DeLol Marsitus Starif Maxi Y un montón De personas más Que se han ido pasando A lo largo De la Ares También Que se han ido pasando A lo largo De la conferencia La verdad es que Ha estado bastante guay Me lo he pasado Muy bien con vosotros Y nada Lo he dicho Nos vemos el El viernes que viene O el Sí El viernes que viene Seguramente El jueves Au cacau Hasta luego La primera Amor Que se han ido Te asal Que se han ido No No